Seguimos con más 100% puro reggae, programa 303 de esta octava temporada. Vamos a bajar la cortinita y le vamos a dar un fuerte, pero fuerte aplauso al señor Henry Hernández, por favor. Hermanito, buenas tardes, noches o días, depende de cuando veas la transmisión, ¿cómo están? Muy bien, hermano. ¿Tú cómo estás? De maravilla. Bien. Bueno, muy interesante resultó la charla de la semana pasada, donde mucha gente quedó, digamos, interesada. Escribieron mucho en el chat, se suscribieron a tu canal. Y quedamos que para esta semana íbamos a tocar un poquito el tema de esa, que también es mucho del ambiente del reggae, la vibra positiva, la vibra negativa. ¿Cómo que, qué explicación se puede dar a algo así? Híjole, es que la vibra es un tema bien interesante. Yo considero que tiene que ver con una expresión de nuestro ser. Yo creo que nuestro ser se expresa de varias maneras. En realidad, la vibra, perdón, es una energía, es algo que nosotros emitimos. Y como todas las formas de expresión que el ser humano tiene, nosotros nos podemos expresar desde varias formas, desde varios puntos. Uno de ellos es nuestra forma verbal, por decir algo. Nuestras palabras cargan cierta energía, cierta vibra. Y si lo quieres pensar, o si lo quieres ver de cierta forma, la vibra podría ser como una onda. Mientras más larga sea la onda, es una vibración más alta. Y mientras más cortita, mientras más flat, como en la música, es una vibración más corta. En las vibraciones más cortas hay menos movimiento de emociones. En las vibraciones más altas hay más movimiento de emoción, porque la onda es más larga. Ahora, si nosotros hablamos de nuestra energía, no nada más, y si queremos ver nuestra energía desde varios puntos, podemos ver que nuestra postura también puede tener ciertas energías al observar. ¿Qué te representa si tú ves a una persona de brazos cruzados? Esto en automático, nuestro código visual, cuando observamos a una persona de brazos cruzados, o con el seño fruncido, o con la cara dura, nuestra mente percibe estos códigos, y la energía visual que nosotros estamos adoptando y recibiendo se transforma en un código, y esto tiene una codificación, y tiene un resultado, porque nosotros estamos percibiendo la energía de la otra persona a través de su postura física. Esto tiene que ver con nuestras emisiones, porque nuestras emisiones energéticas, como bien lo digo, pueden ser desde varias maneras. Vamos a pensar en un ejemplo. Alguien que se considera que siempre ha tenido muy buena vibra, o al menos en ciertas partes de su música o de su expresión física y corporal, Bob Marley. Bob Marley siempre salía con una sonrisa, o no siempre, pero bueno, hay muchas fotografías de él donde sale con una sonrisa, o sus canciones hablan de cosas bonitas. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá sucede un tema de ecualización vibracional. Nosotros por dentro tenemos muchísimas energías. De hecho, tenemos todas las energías que existen. Nosotros tenemos por dentro nuestra energía positiva, nuestra energía negativa, nuestra energía depresiva, nuestra energía emotiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Te ha pasado que alguna vez estás en tu casa y de repente por fuera pasa algún automóvil con música grave y se mueven las ventanas de tu hogar? Sí. Que es como que resuena. Esto es la ecualización. Quiere decir que hubo un emisor que era el automóvil y hubo un receptor que vibraron en la misma frecuencia y entonces se entendieron. Esto es justamente a lo que apela mucha de la música. Muchos artistas cantan de formas bonitas, de palabras agradables y va a tener que ver con la situación o circunstancia de la persona que funge como receptor. El emisor manda una energía. Vamos a suponer que envía una energía de muchas risas, ¿no? Si nosotros estamos en una postura y en una circunstancia de sentirnos alegres y de vibrar con esto, esta energía va a hacer que nosotros vibremos en esa frecuencia y por ende nos va a dar risa lo que le da risa a la otra persona. ¿Hasta acá te hace sentido, hermano? Perfecto. Muy bien. Esto se llama la ecualización vibracional. Es una cosa súper interesante. Pero hay que hacernos conscientes de que muchas veces allá afuera hay cosas que nos invitan a vibrar de formas que no queremos. Y este es un punto súper interesante. Imagínate que tú te levantas en la mañana y por cuestiones normales y naturales. Vivimos en un planeta que está constantemente girando. Entonces te dormiste y estabas en cierta frecuencia, en cierto polo sintiéndote tranquilo y bien, pero te levantaste no sintiéndote muy bien, sintiéndote un poco de malas o sintiéndote a las buenas. Pero vamos a poner como ejemplo que te levantaste un poco de malas. Y tú lo que quieres, lo que deseas es sentirte mejor. Quieres tener una buena mañana, una buena tarde, un buen día. Si tú sales y tú sabes y te puedes identificar como dices, hoy no me levanté sintiéndome como me gusta sentirme, hoy me siento raro. Si tú pones en la radio música que contenga algún tipo de queja, algún tipo de grito, algún tipo de violencia, algún tipo de reclamo, algo que fácilmente vibra con tu estado actual, es probable que digas, sí, sí, es cierto. Yo pienso como piensa él. O si a lo mejor te levantaste un poco tristón, un poco bajoneado energéticamente y alguien te pone una canción de sufrimiento, de dolor o de llanto, muy probablemente puedas llegar a vibrar en la misma frecuencia que esta canción y entonces puedas bajar todavía más tus niveles y se pongan en la misma frecuencia. Esto es algo súper interesante. A mí es un tema que me fascina, me llena la vida porque cuando yo entendí esto y comencé a utilizar los contenidos sonoros y visuales para alimentar mis estados de ánimo, no nada más como tema de distracción, porque ahora allá en el mundo, allá afuera, en el mundo digital, en YouTube y en todas estas plataformas, hay muchísimas cosas que era lo que platicábamos fuera del aire acerca de las frecuencias y de los sonidos que están siendo utilizados para sanar el cuerpo físico, para aumentar el autoestima, para superar enfermedades, porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros estamos constantemente recibiendo estímulos mentales y emocionales que van dirigidos hacia la salud física, vamos a suponer una visualización. Tú te pones de YouTube alguna visualización que hable sobre salud física, que diga, me encuentro sano, veo bien, mis huesos están fuertes, mi sangre está limpia, mis órganos funcionan a la perfección, mis pulmones están limpios. Todas estas cosas. Y lo escuchas, y lo escuchas, y lo escuchas, y lo escuchas. Va a suceder lo que sucede como lo que ha sucedido en toda la vida. Si tú te pones a pensar cómo fuiste educado, verás que fue a través de la repetición. Cómo te enseñaron el abecedario, cómo te enseñaron los números, cómo nos enseñaron a ir al baño. Todos los seres humanos, la mayoría de los mamíferos, aprenden a través de la neuroplasticidad generada a través de la repetición. Y esto es algo que a mí se me hace fascinante. Por ahí hay muchísimos estudios que comprueban que puedes aprender un idioma solamente escuchando hasta dormido, porque el subconsciente no descansa como descansa el consciente. El subconsciente es esta vocecita que tenemos dentro que nos habla. Y este subconsciente tiene acceso a nuestra memoria. Entonces, a través de este subconsciente nosotros podemos aprender cosas nuevas. O podemos decirle al cuerpo cómo queremos que reaccione ante ciertas cosas. Este tema de la programación neurolingüística, que es el tema del verbo dicho en la música, es algo fascinante. De hecho, por aquí les voy a poner un link a algunas afirmaciones que tengo en mi canal que hablan sobre salud y vienen en dos formatos. Viene uno con voz masculina y uno con voz femenina para que puedas relacionarte un poquito mejor. Si tú eres hombre y en la noche vas a descansar, ponlo ahí en el celular, déjalo sonando como audio de noche. Y conforme van pasando los días, tu subconsciente va a empezar a entender que eres un hombre fuerte, saludable, que eres flexible, que tienes capacidades físicas, motrices, en excelencia. Y generamos unos otros sobre un tema que se me pidió mucho, el tema de las relaciones de pareja. Cómo atraer una pareja a tu vida. Pero otra vez, hablando, en la semana pasada hablamos un poquito sobre esto. Que no es lo mismo atraer una pareja desde un amor codependiente a través de canciones y de cosas de sin ti me muero y te extraño y sin ti no soy nada o no puedo vivir. No es lo mismo a decir yo estoy completo, yo vivo mi 100%, soy una naranja completa, no soy media naranja. Vivo mi felicidad y estoy totalmente pleno y desarrollado. Y quiero compartir mi vida contigo, que tú estás plena, tú estás sana. Entonces, estas visualizaciones de mi canal tienen un punto de vista un tanto diferente a muchos otros que yo he visto allá afuera. Puesto que tengo en mi lado consciente que la codependencia es uno de los factores que más daña las relaciones. Entonces, en las visualizaciones que tengo en el canal hablamos mucho sobre esto. Te invito a que pases y lo veas. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la ecualización vibracional regresando a esto. ¿Cómo es que la vibración puede conectar con otros entes externos a nosotros? Vamos a hablar sobre, no sé, algo muy común, el trabajo. La mayor parte de las personas que conozco trabajan. ¿Qué sucede si tú emites en tu ser, en tu centro, una energía que no es positiva en relación al trabajo? Vamos a pensar que tú cuando piensas en tu trabajo, dices, no sé, no estoy tan a gusto. No sé, me cae gordo mi jefe o no es lo que yo hubiera querido hacer. Energías bajas. Piensas en tu trabajo y energías bajas es lo que emites. El universo, la vida, va a buscar manifestar aquello que eres. No lo que piensas, no lo que quieres, sino lo que eres. Eres esta energía. Hay que recordar que nosotros somos seres vibracionales, seres energéticos que vivimos en este cuerpo físico. Cuando salgamos de este cuerpo físico, vamos a estar en algún otro cuerpo físico porque nos vamos a seguir expandiendo. Entonces, si nosotros pensamos de esta manera, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a estar vibrando esta energía negativa hacia nuestro trabajo y nuestro trabajo como ente externo, ya sea a través de tu jefe o como la empresa o la persona de recursos humanos va a percibir tu energía de baja vibración hacia ellos y entonces va a empezar a vibrar en la misma frecuencia de no nos queremos y va a llegar un punto en el que te quiebres o que te quiebren o te corten o te despidan o el universo buscará manifestar de alguna otra manera. Entonces, yo lo que sugiero y el tip que les puedo dar para que su relación con tu trabajo o con tu pareja o con tus sueños o con el mismo dinero y bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Piensa cómo vibras cuando piensas en dinero y esto va a tener mucho que ver en cómo fuiste educado de niño. Piensa qué es lo que pasaba cuando papá y mamá hablaban de dinero, cómo eran sus caras, cómo era, a lo mejor te decían, es que no hay dinero o estaban ahí los fines de mes haciendo cuentas con una cara de tensión y preocupados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la energía que le expides al dinero? Es una energía de baja vibración y entonces el ente del dinero vibra en esta misma frecuencia y se busca manifestar, porque esto es lo que pasa con las energías. Las energías manifiestan realidades. Por ahí leí alguna vez un estudio que decía y empezaba con una pregunta, ¿por qué tu corazón está ubicado en este espacio? ¿Por qué tu cerebro está ubicado en este espacio? No es porque ahí tenga que estar el corazón, es porque en el espacio, y si lo quieres ver como coordenadas norte-sur, en el espacio donde va tu corazón hay cierto tipo de energía y esta energía empieza a moverse de cierta manera que ahí vea la vida de este órgano. Nosotros tenemos cierta energía y esta energía se manifiesta en un cuerpo físico. Una persona que pierde un brazo quiere decir que en este espacio en donde debería de estar su brazo ya no existe una energía que manifiesta una creación física. Y esto es súper interesante. La creación tanto del dinero, de la pareja, del trabajo, viene de la misma fuente. Entonces, yo lo que les quiero compartir el día de hoy es que nos hagamos conscientes. En qué estamos vibrando, qué estamos pensando, qué estamos sintiendo. Lo mejor que puedes hacer es generar coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Si estas tres cosas se juntan, tus resultados van a ser mucho más efectivos en todos los ámbitos de tu vida. Porque vamos a suponer que tú piensas, quiero caminar hacia el norte, pero tus pies van hacia el sur. Esto pasa muy constantemente. Energéticamente, esto no tiene ninguna coherencia. Porque estás invirtiendo energía física y material motora para caminar hacia un lado y energía mental y emocional para caminar hacia otro. Y esto no genera resultados. Esto genera otro tipo de energía que es más del lado negativo, del lado bajo, de la frustración. ¿Cómo ves, hermano? La verdad, muy interesante. Me quedo escuchando porque todo tiene relación con todo y todo. De una cosa que explicás, se puede hacer una derrama impresionante. Y lo que quiero dejar, tarea para la próxima semana, que de paso le quiero mandar un saludo grande a Sol, que fue la que me habló y escuchó el programa la semana pasada y le gustó. Quiero que el próximo programa o el próximo episodio, por llamarlo de alguna manera, hablemos sobre las vibraciones que tiene la música. Hay ciertos hertz o cierta cantidad, no sé bien cómo es, pero ¿hay algo sobre la vibración que provoca la música o la velocidad que va? No sé bien cómo es. Tú obviamente lo sabes. Para que lo contemos un poquito la semana pasada, la semana que viene. ¿Te parece, Henry? Excelente. Pues entonces, la próxima semana nos vemos para platicar un poquito sobre la vibración de la música. De hecho, yo pienso que para la próxima semana les quiero traer el aspecto de la música boba shanti. Si ustedes se acuerdan, existen unos tambores que llevan el ritmo de la banda. Y sobre este ritmo cantan. Esto nos puede ayudar mucho a conectar con este tipo de vibraciones, porque como ustedes saben, son canciones muy profundas. Entonces, la próxima semana vamos a hablar sobre temas como este, para que estén pendientes. Muchísimas gracias, Empty. Muchísimas gracias, 100% puro reggae. Y pues bueno, los quiero invitar, antes de irme, a mi canal de YouTube, en donde van a encontrar temas como este y mucho más. Es Henry Hernández Oficial. Y otra vez, gracias a los patrocinadores Colibrí Oficial que ponen buena vibración en prendas para vestir. Un saludo grande ahí a la gente que te auspicia. Y de verdad, lo que estás haciendo también con el canal, para agregar como último, es haciendo un poquito de interés general. Me parece que no te estás enfocando en una cosa sola. Y me gusta porque hay para todos los gustos. Así que nos vemos la próxima semana. Gracias, Henry. Como siempre, un placer que formes parte de 100% puro reggae, hermano. Los amo. Bendiciones. Gracias. Chau, hermanito. Nos vemos la semana que viene. Y bueno, seguimos con un poquito más de music en esta recta final del programa 303 de 100% puro reggae. Vamos nomás. Gracias. Gracias. Gracias.